hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de caza pesca y buceo en el vídeo de hoy nuestro amigo juan pescador de vinaroz y especialista en corche en corcheo mar nos va a mostrar un cebo especial para el verano a la hora de capturar lisas y palometas y recordar suscribiros al canal con ello nos ayudáis a mantenerlo si además le dais a like y compartís muchísimo mejor y una última cosa estamos buscando colaboradores para nuestro canal tú que nos estás viendo mándanos vídeos de trucos consejos ayuda a otros compañeros a empezar en este mundo de la pesca y haga que le resulte un poquito más fácil sin más comenzamos buenos días amigos bienvenido a otro vídeo de tutoriales de pesca caza y buceo y hoy os voy a enseñar un poquito el tema que utilizo yo en verano porque en verano suben bastante las temperaturas del agua el pescado que normalmente son buscar durante el año como es la lubina y la dorada no están tan activos y a lo mejor por lo que nos interesa más es venir a pasar un buen rato con los niños que venimos de vacaciones y no sabemos con qué pescar con qué pues hoy os voy a enseñar un poquito la alternativa que tenemos para ir a buscar un poquito la lisa la palometa la anjova y consiste en el tema de que todos sabemos que con boquerón sardina enseguida no lo quitan de de las manos porque ese es un cebo un poquito que se deshace por las calores y eso y hoy os voy a enseñar un poquito a pescar con pechuga y con un poquito de ternera vale en este caso la ternera como es más fibrosa y tiene un poquito más de más de consistencia pues nos ayudará que no lo quiten tan rápido del anzuelo igual pasaría con la pechuga de pollo la pechuga de pollo tiene tanta hebra algunos ya habrá escuchado comentarios de que he estado pescando en el puerto con pechuga y he sacado palometas he sacado lisas pues bueno pues siempre cada uno tiene sus truquillos y hoy os voy a enseñar un poquito el mío vale en este caso lo primero que haremos será cortar tanto la ternera como como la pechuga de pollo a tiras vale tiras finitas de de medio centímetro como podéis ver son tiritas así para que luego podamos poner el anzuelo y de esta manera pues en caso de que nos pique pues no se nos vaya del anzuelo hasta que lo claremos todos saben que la lisa por defecto tiene muy muy mala muy mal olfato pero lo que si tiene tiene muy buena vista entonces para hacerla un poquito más llamativa la carnada en este caso luego añadiremos un poquito de colorante claro lo explicaré que es colorante simplemente del que puedes comprar en una tienda de comestibles colorante en este caso rojo en este caso hacendado ahí puede ser de otras clases pero la ventaja que tenemos con este colorante que le llamamos un poquito más la atención al pescado en este caso rompe un poquito la puntita está sin estrenar en este caso vamos a hacer una década para que la veáis y las tiritas que para poner luego en el anzuelo son perfectas vale en este caso pondremos en este botecito las de pollo y en este botecito lo siguiente que hago una vez que lo tengo todo cortado es añadirle un poquito de colorante y lo removeremos vamos removiendo vamos removiendo y lo que hacemos de esta manera es el color llamativo del rojo normalmente ya os digo la lisa por defecto olfato no tiene o sea que da igual que le echéis rainilla anisete da igual yo en mi caso no le he hecho ningún ningún aroma porque lo que me interesa es que la lisa al tener buena vista lo vea antes que lo huela porque la lisa es muy juguetona y a veces simplemente por distraerse y estar un poquito jugando con una carnada pues que la van chupando porque no tener tiente y lo único que hace es succionar a lo mejor se pasan un rato ahí jugando con un cebo y ves muchos toquecitos pero tú tiras y no clavas nada pues por eso porque es muy juguetona le gusta mucho jugar a la lisa y en este caso pues lo que vamos a hacer eso incitar la que juegue y depende la carnada que utilicemos pues a lo mejor es más efectiva porque se la traerá antes y podremos tenerla picada en condiciones después de tenerlo ya rojito como podéis ver que ya lo he mezclado bien de acuerdo una cosita que suelo hacer un poquito como os diría yo algo que durante los años seguí aprendiendo es que el brillantor de cualquier cosita de cualquier cebo le llama también la atención entonces he comprado unos botecitos de purpurina de este caso finita hay varios varios grosores yo comprado la más finita que había y con esto lo que haremos es darle unos reflejos en el agua el día que está muy soleado ayuda porque se ve muy brillante le llama mucho la atención y de varios metros al cebo alrededor del cebo pues le gusta y se acerca a investigar se acerca a jugar y lo que vamos a hacer es añadir un poquito y volveremos a remover puede parecer un poquito un poquito guarrillo esto la verdad porque luego se te quedan los dedos rojos y todo el rollo pero bueno con un poquito de agua lavándote bien un poquito las manos con agua y eso ya se te queda bien de acuerdo lo veremos bien que se quede bien impregnado y bueno a partir de aquí ya lo único que sería es sacar un trocito como podéis ver que se ha quedado impregnado de purpurina y en nuestro suelo variando del tamaño de en ese momento de que vamos coger o que haiga por la zona de lisa puede ser lisa pequeñita porque al menos un poquito más pequeño lisa más grande un poquito más grande y a la hora de colocarlo simplemente es pincharlo y irle dando giros para volver a pinchar la punta y giro y otro giro de esta manera conforme vamos metiendo más trocitos hasta que llenemos el alzuelo de esta manera siempre quedará un cebo que estará en el agua haciendo unos reflejos y un color y vendrá la lisa a jugar y la cogeremos de acuerdo lo mismo pasa con la ternera la ternera lo mismo con su purpurina y lo mismo haremos nuestras hebras y haremos la misma función pasamos las puntas hasta darle y llenarle el alzuelo de esta manera ya os digo al ser tan fibrosa la carne esta tanto la ternera como el pollo al ser fibrosa conseguiremos que no se lo lleven enseguida y tengamos más cantidad de picada hasta que lleguemos a clavarla a veces si le pones una bolita de pan le pega en el primer chupetón y se la lleva ahí no tanto tiempo a clavar le pones un boquerón una sardina y lo mismo si está un poquito deshecha le pegan dos chupaditas le pega el tirón me he quedado sin sardina o me he quedado sin boquerón de esta manera esto aunque haga calor o haga bastante temperatura esto siempre estaría en el alzuelo igual siempre aguanta bastante más tiempo y ya os digo no importa el olor si le queréis echar algo de olor echarle algo de olor yo normalmente no le suelo echar nada ni vainilla ni nada simplemente el color y un poquito de purpurina para que se vea los reflejos y ya está otra cosita que os quería comentar normalmente soléis coger el trocito lo hacéis y al día o sea cuando termináis la jornada de pesca os ha sobrado la mitad de la pechuga pues no la dejéis mucho tiempo a sin al sol y eso es lo que lo que podéis aprovechar para otro día porque la verdad una cosa sí que sé que la lisa para los malos olores es igual que las personas si no huele bien o no tiene buena pinta no te lo van a aceptar entonces gastáis el trozo que veáis ese día que vais a gastar y el resto si podéis conservarlo en fresquito en una neverita o algo para otro día mejor vale pues bueno a partir de aquí pagaremos otro video enseñando como se pesca en este caso al corcho vamos a pescar al corcho con este tipo de carnada y bueno espero que os sirva de ayuda para los que venís de fuera y eso de pasar el verano al puerto y eso y no sabéis con que pescar que el gusano no funciona que la sardina se me... con la calor se me deshace pues bueno aquí tenéis una alternativa también para la lisa, la palometa, la anjova, el jurel vale que os sirva de algo de acuerdo amigos acordaros que tenemos también un grupo de facebook que si queréis colgar ahí vuestra captura y algún y algún tipo de comentario o alguna solicitud de algún video que queráis que hagamos y que estamos dispuestos a todo una vez Juan nos ha explicado todo se dispone a hacer la prueba definitiva a probar a ver que tal va el nuevo cebo lo primero que hace como veis es montar la caña lleva una caña de 6 metros en el puerto nos dice que hay una profundidad de 7 metros y una vez montado la caña, corcho y aparejo lo primero que hará será buscar el fondo la idea es siempre intentar pescar a cuatro dedos del fondo para eso le pone un plomo al anzuelo y va probando poquito a poco la profundidad una vez ya tiene la profundidad adecuada puesta en el corcho lo siguiente que hará será colocar nuestro nuevo cebo en primer lugar lo que le va a poner es ternera veis aquí lo está pasando por el anzuelo vale poquito a poco para que se quede también es un cebo bastante duro pero bueno para que se quede consistente y no se lo lleven a la primera como veis queda de maravilla ahora ya si pican la leche juana ahí me me yo me 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 Una cosa importante también es el recebado. En esta ocasión hemos deshecho unos trocitos de pan en agua y vemos como Juan va cebando el sitio donde él quiere pescar para ver si hace aparecer las lisas. También hay que incentivar. Pasados unos minutos, Juan tiene su primera picada. No sabemos lo que es, ahí vemos como Juan la va trabajando poquito a poco con el fin de que no se le suelte. Una de las cosas importantes a la hora de pescar en el puerto, por supuesto, es también la sacadera. Sin este utensilio nos sería bastante difícil sacar el pescado. Vemos como el pez se resiste y pone a prueba la pericia de nuestro amigo Juan. Poco a poco la va trabajando y cuando ya la vea lista, ahora ya es cuando Juan mete el salabre para hacerse con la pieza. Creo que es una lisa de un bonito tamaño. En fin, Juan, enhorabuena. Vemos que tu cebo funciona para esta época del año. No ha pasado mucho tiempo y Juan tiene su segunda parte del año. En esta ocasión no sabemos lo que es. Lo que sí sabemos es que es de pequeño tamaño y Juan se decide a subirla sin ayuda de la sacadera. Vemos que Juan nos dice que es una chova, que es de la familia de las sardinas, muy parecidas a esta, pero con diferentes peculiaridades, pero muy parecida a la sardina. Como veis, nuestro amigo Juan las devuelve al agua, puesto que son piezas pequeñas. Y aquí tenemos otra bonita picada, señores. Juan acaba de tener una tercera picada. El cebo la verdad es que está funcionando de maravilla, si bien estos dos últimos peces son de menor porte. Vamos a ver qué es lo que ha sacado nuestro compañero. Una pequeña anjoba. ¿Esto es Juan? Una anjoba. Como se le dice aquí, un lirio. Este suele cortar mucho el anzolo. Este suele cortar el hilo del anzolo porque tiene unos dientes más espectaculares. Este tamaño te lo cortaría ya un 18, un 20 tranquilamente. Pues imaginaos ya uno de 3 o 4 kilos. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y recordad suscribiros al canal. Con ello nos ayudáis a mantenerlo. Y si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. Buena pesca.